Praderas y forrajes son los temas centrales de la 25ª edición del Congreso CEA 2017. Más de 400 personas, entre ganaderos, veterinarios y técnicos, participaron de las charlas a cargo de disertantes nacionales e internacionales. El espacio busca capacitar a los productores, dotándoles de herramientas y habilidades que se ajustan al marco económico para la resolución de problemas. El Congreso del CEA es un congreso que se hace todos los años, este año estamos hablando de praderas y forrajes, es uno de los congresos más importantes que se realiza en el país, estamos con 500 participantes en este momento. Bueno, es un congreso que trae gente de los Estados Unidos, de Australia, de Brasil, Argentina y de Uruguay. El Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria tiene un formato para este tipo de congresos. Un año se habla de recría y mejoramiento genético, al año siguiente se habla de praderas y forrajes, y así cada año va cambiando el formato para no tocar todos los años el mismo tema. Bueno, la gente va a escuchar un poquito de las experiencias de varios productores del Paraguay, hay varios disertantes paraguayos que van a hablar de sus experiencias en cuanto a praderas y forrajes, y también de estudios que se realizan en Estados Unidos, en Australia, en Brasil, hay gente de Embrapa, hay gente de Linta de la Argentina, que van a presentarnos los estudios que ellos hacen en sus países. El objetivo del CEA siempre es brindar un poco de conocimiento a la gente, hacerle conocer lo que se realiza en otros países y mostrar un poco todo ese tipo de actividades. El Consorcio de Ganaderos para Experimentaciones Agropecuarias, CEA, realiza cada año el Congreso, además de otras capacitaciones.